Entonces lo que tenemos que hacer, como es una actualización nueva, es una nueva opción Entonces lo que tenemos que primero mirar es si tenemos ya, digamos, instalada la actualización Entonces para eso vamos a ir a la Play Store para buscar a ver si está actualizada o no Entonces vamos, yo busco aquí Whatsapp y efectivamente me dice que hay una actualización Entonces lo voy a actualizar y espero a que se haga la actualización Entonces lo que pasa es que como está tan nueva, entonces pues obviamente no entré directamente a la aplicación A activar la función porque no me aparecía en mi aplicación Entonces seguido, pues ya después de actualizada, así procedemos a abrirla Listo, entonces ya quedó actualizada, le vamos a abrirla Y vamos en la parte superior, nuestros punticos, vamos a ajustes Y vamos a la cuenta, la parte de privacidad En la parte inferior vemos que dice bloqueo con huella dactilar Entonces ingresamos a esta función Y luego la activamos Le colocamos el dedo en el lector de huella y ahí inmediatamente lo reconoce Entonces ahí configuramos si queremos que se bloquee inmediatamente cuando se cierre O después de un minuto, o después de 30 minutos En mi caso yo la coloqué para que se bloquee inmediatamente salga de la aplicación Entonces voy a probar a ver si verdaderamente es efectiva Bueno, aquí abro la aplicación Inmediatamente me pide que le coloque el dedo en el lector de huella Y abre la aplicación ¡Gracias! ¡Gracias!